Dentro de la triada HTP, el test de la casa es uno de los test que nos permiten una mayor aproximación al estado interior del niño. Y también nos permite hacer una evaluación de la estabilidad psicológica y ambiental que experimenta el niño en el momento de la evaluación. Por supuesto es en el conjunto de la batería donde hacemos todas las interpretaciones y construcción de inferencias. Pero es importante también visualizar que en el test de la casa podemos ver como un elemento disparador de hipótesis para ver cuál es el estado emocional del niño en ese momento. El test de la casa básicamente evalúa, como hemos trabajado en muchos materiales, la relación del niño, la vivencia del niño en relación a su hogar y a su grupo de convivencia. Por supuesto también este test es muy interesante complementarlo con el test de la familia más allá de la forma en que apliquemos ese test. Es decir, puede ser la familia kinética, el de la familia tradicional, etc. Cuando observamos un dibujo es muy importante en primera instancia formarnos una impresión, una impresión que es táltica y ver también qué es lo que nos está transmitiendo. Al ver este dibujo podemos observar que se trata de un dibujo grande. Corresponde a un niño de 8 años cuyo motivo de consulta desde la mirada de los padres era un problema de agresividad y mal comportamiento, tanto con los miembros de las familias en el hogar como también con compañeros del colegio. Esto se relacionaba también con una relación bastante conflictiva con una hermana menor, dos años menor. Por lo tanto los padres estaban muy preocupados por este comportamiento del niño que no había sido siempre así. Esto después, en el análisis posterior, sucedió a partir de la mudancia del niño y el cambio de un colegio, al que iba desde el jardín de infantes, a otro colegio con un mayor nivel de exigencia bilingüe, con muchas más horas también de clases y un nivel de mucha exigencia en cuanto al rendimiento escolar esperado. Al observar el dibujo podemos ver indicadores de tensión que se evidencian en el tipo de trazado impulsivo y en forma de cuadrícula con la que realiza el techo. Hay una tensión mixta, tensa, en esos trazos rectos e impulsivos, y también floja, por ejemplo, en las paredes del lado de la derecha, en el trazado de la ventana. La falta de detalles básicos, como los con la chimenea, el picaporte, la puerta pequeña, la ventana desnuda, dan cuenta justamente de un estado de aislamiento. Podemos decir que los detalles presentes en este dibujo dan cuenta de un sentimiento de inseguridad, aislamiento social, y obviamente no podríamos hablar de que hay un buen nivel de estabilidad psicológica. Podría corresponderse a un estado interior ligado a sentimientos depresivos. Esa puerta pequeña, sin picaporte, lo que da cuenta de no accesibilidad. El poco interés en las relaciones interpersonales, visto en las ventanas. El predominio en demasía, más allá que en niños hasta los 10 años, es evolutivamente esperable el tamaño mayor de las paredes, pero acá es mucho mayor, por lo cual el componente emocional estaba presente, al igual también que se evidenciaba en el tamaño grande de la casa. Si bien también evolutivamente los niños suelen utilizar el borde inferior como límite, en este caso se suma que hay una falta de base en la casa. Es decir, el niño no hace un cierre, sino que utiliza la hoja en su parte inferior para dar cierre a la casa. Esto también es otro indicador de sentimientos de inestabilidad y falta de seguridad en sus relaciones con la realidad. Como podemos ver, la casa nos ha transmitido esta primera impresión, que por supuesto después debemos seguir trabajando con el resto del material de la batería administrada.